Para construir en Cataluña tuvieron que pasar por caja. La constructora Grupo Ortiz reconoce hoy en el país que después de muchos años sin conseguir un solo contrato público, decidieron cambiar de estrategia. Nombraron presidente de su filial catalana a un ex conseller de Jordi Puyol y donaron dinero a las fundaciones de Convergencia para intentar cambiar su suerte. Con estas donaciones tratábamos de hacernos notar como grupo empresarial. Porque presentándose a los concursos públicos no les fue demasiado bien. El primer contrato que consiguieron en mucho tiempo fue durante el gobierno del tripartito. Les fue adjudicada la construcción de un colegio. Pero llega Artur Mas a la Generalitat y se para la obra. Es entonces cuando el Grupo Ortiz decide donar 400.000 euros a Capdem y Forum Barcelona. A partir de ahí les llueven los contratos. Hasta ocho adjudicaciones de obra pública. Algú em demostra en algún moment, y vostès també, que hi ha tracte de favor en les adjudicacions y que las adjudicaciones están mal fetes. O si no, no hay tema. A partir de esas donaciones, el Grupo Ortiz consiguió adjudicaciones por valor de 12 millones de euros. Una de las más importantes, un colegio en Sabadell. El contrato se lo dio a infraestructuras de la Generalitat. Y el director era este hombre, Josep Antoni Roussel, detenido hace dos semanas por la Guardia Civil en la operación contra la financiación ilegal de Convergencia.